El ministro de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, mostró en la capital rusa la preocupación de su país por el riesgo de una nueva carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos. Así se lo hizo saber a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en un encuentro que mantuvieron en Moscú en el que Gabriel señaló que Alemania y Rusia saben mejor que nadie a qué puede conducir una escalada militar. Lavrov y Gabriel se pronunciaron por el fortalecimiento de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que supervisa el cumplimiento del alto el fuego en la de las regiones orientales ucranianas. El ministro ruso señaló por su parte la necesidad del cumplimiento simultáneo de los componentes políticos y de seguridad de los acuerdos firmados en Minsk en febrero de 2015 para el arreglo del conflicto. El gobierno de Ucrania insiste en que las medidas políticas como la celebración de elecciones y la concesión de una mayor autonomía a las regiones rebeldes pueden adoptarse solo una vez que controle la totalidad de su frontera con Rusia y que las tropas rusas se retiren de su territorio. Sin embargo, Moscú continúa negando terminantemente que haya presencia de sus tropas en la zona del conflicto.